Juego me enseñan a jugar a Skullgers No cabrón Le pides al vato mas malo del mundo que te enseña a jugar Pidele a la gente que si sabe jugar cabrón No 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 yo estoy todo meco Yo estoy todo meco wey Dan Mist Y pues el Nebu supongo que ya vio Perfecto entonces va a ser Dan Mist en contra del Nebu Este si es un primero a 10 Homie porque un juego primero a 10 Y porque el otro primero a 7 Porque este A menos que quede pactado Osea a menos que quede pactado Son los de cada juego tiene su duración aquí Porque porque luego se vuelven muy largos los tiros Y se empiezan a quejar Se empiezan a enojar conmigo porque el pinche tiro dura mucho Por ejemplo por ejemplo en Lo aprendimos a la mala con Dragon Ball Una vez tuvimos un tiro de Dragon Ball Primero a 10 Hijo de su pinche madre wey No mames No mames No mames Quedo el enfrentamiento 10 a 8 Casi casi nos aventamos la hora Y sin No fue una hora y 50 minutos Una hora y 50 minutos en Dragon Ball Y desde ahí dijimos ¿Sabes qué? Hay juegos que van a tener Limitaciones Ni el XRD ni el CFS me hicieron complicado A comparación de Skullgars Skullgars lo complicado que tiene es Cómo te tienes que adaptar a los monos Es el pedo wey Porque Porque El hecho de que te puedas enfrentar tanto a 3 Como a 2 Como a 1 Tienes que tener control de tu personaje O de tu dupla O de tu tercia Y aparte lidiar con lo que el otro rival ofrece Porque la neta Quieres o no el juego si está balanceado O sea El juego si está balanceado No hay No hay Una receta ganadora No hay una receta ganadora No hay No es como que tercia sea más poderoso Ni dupla sea mejor Ni Ni solo sea lo ideal Hay buenos matchups Y muy malos matchups Y tienes que tener muchísimo en cuenta Skullgars se basa muchísimo en 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 resets Es un juego que se basa Enteramente en los resets Que puedes generar ¿Por qué? Porque como es biteable el burst Que el Una pendejada de burst que tiene Porque si El burst es una muy mala mecánica En Skullgars Es una mecánica Madreadísima Se dice y no pasa nada Debería tener Skullgars debería tener Un burst real Le vendría muy bien al juego Tener un burst real Pero si la verdad Si es un juego complicado Quien diga que no Le echo al alito Si hay algún pedo Le echo al alito Ok Ok Vienen las apuestas Ok Dan Miss En contra de Nebu Todo listo Para este último Saltify Club De la Noshin Como no le iban a tirar Bueno Pues que te digo Pues así es Así es este pedo Adelante Cuando gusten Estamos completamente listos Se te hace más fácil Se te hace más fácil Skullgars Yo la neta Yo la neta Le agarro bien fácil A CF Y le agarro bien fácil A Rep2 Y al Chile Al Chile Si me es complicado Skullgars Al Chile Al Chile Se los digo Skullgars Si es un juego Que no No O sea Siento que en cualquier Juego de pelea Me defiendo Pero Skullgars Es de esos juegos Donde de plano Cualquier hijo de vecino Me rompe la madre Cualquiera 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 Va a haber homey Reacciona No Esta vez no Esta vez no Habrá homey Reacciona Perfecto Papos ¿Todo listo? Perfe Ay wey No El Damis No es NGH Ya le ando Dando el título Ya le ando Dando el título Ya le ando Diciendo Que se unió No Para nada Vamos a Nebo Que está jugando Solo Valentine Ah Es un mirror De solo Valentine Mira Pues va ganando El Damis Porque está más chido Sus colores O sea Strider Hiryu Si está chido Pero Cuidado Ahí con Los Projectiles Cuidado En la embestida Nebu Parece que está Todo en control Está la conexión Esperando el error Sin salud Prácticamente Damis Va a aplicar El combo Parecía Cuidado Ahí con El empuje Arriesgado Movilidad Ahí de Valentine Termina cayendo De momento La Kunoichi La Kunoichi Enfermera Que cabrón Ahora si viene La entrada Uy El Nemo El Nemo anda a gusto El Nemo anda peleando Muy bien A veces lo veo nervioso Pero ahora si Si se ve que trae Y tiene tres Tiene más de Tiene cuatro Barra disponibles A ver que le quema Uy Cross-up Buro cero Oh Está muerta Con unos sencillos Más Ni siquiera necesita El nivel 3 Se la perdona Se la perdona Ahí Damis Pero tiene mucho Trabajo que hacer Muchísimo Trabajo que hacer Estás hablando De que tendría Que Quitarle Una salud Uy Está muerta El counter Ey Minche Minche Nebu Pisando fuerte Pisando fuerte A perro El Nemo tomando el tiro Uno De boleto En corto Rapidito Que trae prisa Dice Que es hora del speedrun Extrader contra mercy ¿Qué te hizo mercy sense? ¿Qué te hizo? Mercy es lo mejor Que le pasó al mundo Una doctora angelita Que te cura Güey no manches Le checaron La proteta Digo May está muchísimo mejor ¿Pueden apostar A su favorito? Están acabando Las apuestas En este momento Showtime 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 Vámonos rapidísimo Al enfrentamiento Número 2 En el mejor stage Del mundo ¿Qué perro Está este stage? ¿Qué perro Está este stage? No 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 puedes hablar No puedes hablar Este Mal de May Es el cliché americano En cualquier Güera enfermera Que viene a salvar A todos ¿Qué te duele Mamón? Mercy tu patrona Mercy tu patrona Tengo que Tengo que Escuchar ese audio Para inspirarme ¡Ay cabrón! El dan Mis papus Si los trae Si los trae Ah no No Está bien Está bien Puedes hablar Puedes hablar Bien de May Está bien Sabrosísima May Está bien Sabrosa Uy Cuidado con la conexión Bien Por parte de Nebu Queriendo empatar Las cosas Queriendo empatar Las cosas Del borsa Hay forzado Uy Grocerote Grocerote La entrada Recuerden amiguitos Que tenemos El canal De YouTube Donde pueden ver Todas las repeticiones Pueden decir Los amiguitos Que Que quieren ver Si pueden presumir Los amiguitos Sus tiros Se quedan Completamente Grabados En YouTube Está dando un poquito En subirse Porque al chile Al chile Me vale Se dice Y no pasa nada Se me va el pedo Y a veces No subo Todo rápido Pero Pero se suben Los tiros Se suben Los tiros Algún día Pero se suben Todos los Todos los Este Eventos Importantes De stream De aquí De EF Se suben Al canal Lo pueden ir A ver A la madre El boss Y cuidado El Nebu Enojado Violent Nebu Intentaciones La suya Estudiada Con la conexión Ahora por parte De Dami Cuatro barras Disponibles Es un toque Y lo va a cerrar Pero Nebu No se lo Permite Nebu No se lo Permite Nebu Cierra De momento El enfrentamiento Ya número dos Recuerden que Es Skoggers Aquí jugamos Al primero A diez Les presumieron Mis amiguitos De mi pelea Y nadie Me dio atención Es que Esos no son Tus amigos Esos no son Tus amigos No No Casuta Consigue Amigos Que quieran Ver tus Putizas Showtime Les presumí A mi pelea El joven Estaba hablando De Love Live Bueno Pues son los Son los costes De eso Pues Pero 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 De que disfrutaron La pelea Y se unieron Al debate De Love Live Eso no te lo va A quitar Nadie Cabrón ¿Cómo no se va A hablar De Love Live Exactamente Ah cabrón ¿Por qué se vio Esa alerta? No mames No se debería De ver Esa alerta Ahorita lo arreglamos Ya te boxeaste No puede ser No Tranquilo Yo creo Yo no creo En el boxeo Yo creo que Que mis amigos No me van a hacer Nada malo No me van a investigar Donde vivo Ni me van a mandar Cadáveres De algo Ah perro Que saboroso Ahí quemándole La barra Para sellar Ahí la La barra De salud De Nebo Cuidado Porque Ahí está pegando Nebo Está pegando fuerte Cuidado Con la ofensiva Cuatro barras Exponibles Intenta de nuevo Uy uno más Nebo gastando las barras Porque dice que no las necesita Buscando el error Buscando la confirmación Bonito el cross up No es suficiente Excelente Con el castigo Ea queman el nivel 3 Por favor Papu Uy vendida Hay castigo Ya quemarle las barras No puede quemarlas De momento Ahí Danis Se queda simplemente Con un especial de salud Nebo va a intentar Los proyectiles Va a buscar el error Barras disponibles Todas las barras disponibles Para Danis Uy la persecución Ahí está al nivel Ve nada más Chulada Chulada Por parte del buen Nebo Que castiga Y que tomba El tercer enfrentamiento No Pues si No es como Que oculte Mi cuenta De Facebook Mamón Si quieren Si quieren agregarme A Facebook Adelante Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Nos vamos Al mejor escenario Que existe Al mejor escenario Que existe En este momento En este instante Para ver si puede Responder correctamente Ahí el buen Namis Porque Nebo No ha dado No ha dado Tregua Nebo No ha dado Tregua Ha jugado Muy muy bien Cambiando de colores Mostrando estilo Mostrando su habilidad Ahí con Valentine Uy cuidado con la entrada Tenemos la confirmación Con la barra Va a caer ahí Nebo Me parece Así es Está cayendo su primera salud Vamos a ver si cambios En la conexión Vamos a ver si de momento Hay cambios en la entrada Ve nada más Bonita ofensiva Un par de barritas Un par de recursos Para el buen Nebo Buscamos los aéreos Uy Le paran el carro Cross up Evadiéndolo Evadiendo la entrada Y ahora el confirm Le pertenece A Danis Uy Bonito el reset Aquí va a caer Nebo Me parece que va a caer Uy excelente Con el slash Está fuera de combate En este ya En su primera salud Vamos a ver si el Nebo Se aventa el milagro Muy complicado el comeback Muy 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 complicado El comeback A ver si estamos haciendo daño Ve nada más Uy Uy Va a quedar ahí vulnerable Cuatro barras disponibles Ya quémaselas Nebo Ya quémaselas Excelente con la entrenada Qué devastadora conexión Uy Quemándole todas las barras Ve nada más No había nada que revivir Fue puro mame Pero aún así Aún así Danis Uy Lo tira No 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 El Danis No 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 Danis No No Ay, wey, pinche escenario feo, wey, jajajaja, es el escenario que más odio. Vámonos al siguiente tiro, ay, el damage estuvo muy, muy cerca, muy, muy, muy cerca de poder tomar su primer punto, pero no puede hacerlo, no puede confirmar. El tanto viene la ofensiva correcta por parte ya del buen Nebu, que agarrando confianza, que agarrando momentum. Ve nada más con los 2-ups, buscamos la ofensiva, buscamos el daño, uy, 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 uy. Ahí está la conexión, está entrando con el air, con el aéreo, dos barras disponibles, pero me parece que ni uno, nomás va a quemar hasta el final. Nomás va a quemar hasta el final, ahí está el grab. Vamos a realizar la elevación y el castigo con el launcher, ve nada más, chulada, quemarle la barra, maldita sea. El mix of le funciona, el reset también, castigo concreto, castigo devastador. Showtime. La primera salud de Datmix se termina esfumando, se termina yendo completamente a la basura. Si Nebu gana este enfrentamiento, estaríamos 5 a 0, estaríamos ya la mitad de este enfrentamiento, va en el caso de Nebu. El de New Wards of Hope, cuidado porque hay 4 barras disponibles para Datmix. Vamos a ver si lo saca a provecho, está la conexión, está haciendo daño. Uy, se termina perdiendo, cuidado, estira la manita, está Tom 6, se lanza a la ofensiva, cuidado con el push block, termina vendiendo completamente. Ahí está el confín, cuidado, uy, el crosshonder grosero por parte de Nebu. No conecta, no conecta, pero sí buscaba ahí el crosshonder groserote. Uy, el cambio de jeringa le va a terminar costando la primera salud ahí al buen Nebu, al de New Guardians of Hope. Uy, 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 buscamos conexión, buscamos el error, se termina entregando, pero no hay daño por parte de Nebu, intenta ahí castigar, no le funciona, no le sale. Y el que trae barras es Datmix, se genera el midsup, esto va a doler. Se recupera muy mal Nebu. Cuidado, le quema, me quedo de momento ahí, uy, 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 arriesgado, se ve, le termina gastando las barras. Parece que Nebu está mamando, dice que no le importa, pero es un toque ya en favor de Names y le va a quemar el nivel 3. Uy, está a salvo. ¡Ay, groserote! Lo puede cerrar, me parece que sí, eh. Me parece que sí lo trae. Uy, 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 se queda un toque y le va a salir muy caro a Nebu, por no quemarle la barra. Por no quemarle la barra. Sobrevive Datmix, aprovecha y estamos 4 por 1. 4 por 1, bandita, querida, damas y caballero. Vámonos al siguiente tiro. ¡Vámonos! Vámonos al siguiente tiro. ¡Vámonos al siguiente tiro. Vámonos al siguiente tiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Player 2 wins! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Yo gritando como estúpido ¡Maldita sea, güey! ¡No! ¡Todo chido, todo chido! ¡Me la cagué, la cagué! ¡No vi! ¡No vi que apagué el micrófono! ¡No vi, no vi! ¡No me percaté! ¡No me percaté que el micrófono estaba apagado! ¡Así es que fue mi culpa! ¡No, no, no, no! ¡Para nada, para nada! ¡No, no, 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 no! No, hubo un error, un error, no Es que, es que el pinche micrófono es bien, es bien sensible O sea, literalmente si le tocas la parte de arriba del micrófono se apaga Entonces no me fijé que Que la toqué No me fijé que la toqué y se apagó el puto micrófono Debería ser un pinche botón Pero pues ya ves Ya ves que Que es muy new age esto de la onda táctil, vea Pero bueno, bandita carida Perdón, perdón ahí por el error Por irme No, 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 es el del gato No, el del HyperX está bien culero ¡Madre, está muerta! Uy, 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 uy No, es el wey 3 del gato Si va a comprarme un HyperX como todos Pero al chile Al chile no están tan chidos los HyperX Bueno, el Quadcast, que es el más popular El Quadcast es el micrófono más popular entre streamers Todo el mundo tiene uno El que brilla de chingaderas ¡Ah, la madre está muerta, wey! Está muertísima ¡Muerta completamente ahí! La Valentine perteneciente a Damis Y Nebo está tomando el tiro número 7 Estamos 6 a 1 Como soy pobre Como soy pobre Y obviamente bateé mucho para comprarme un buen micrófono Este Investigué, investigué Machin Y el del gato El wey 3 del gato está muy chido O sea, para el rango de precio Que son como los 3 mil pesos, ¿verdad? 3 mil, 3 mil y algo Ya si le subimos Si le subimos a unos 5, unos 7 Me compro un micrófono De esos que necesitan a web Una consola de audio Y sonaría muchísimo mejor Pero este trae buen software Trae muy buen programa El del gato Al chile Al chile, al chile No lo cambiaría por nada, wey Está bien, verga Uy El Damis inicia pesado Inicia fuerte Inicia bastante, bastante fuerte Vamos a ver La conexión Está ya fuera de combate En su primera salud Ahí Nebo La primera barra de energía Termina yéndose Completamente al abismo Ve nada más La confirmación Ve nada más El Nebo Cuando se enoja Cuando se vuelve Violet Nebo Está muerta Ahí Damis Ey Que elegancia Que elegancia Ahí del buen Nebo Y continúa Con la presión Continúa generando recursos Continúa generando daño Termina castigando Uy El Burr Dame Burr Senpai Alcanza a bloquear Pero Nebo Tenía muy Muy en cuenta El El Betal Burst Ese es el problema De Burstear Prácticamente en cualquier juego Que tenga Que tenga esta mecánica Aunque aquí funciona De manera distinta Ahí está el Comangrab Vamos a ver Con cómo responde El buen Damis Va a generar dos barras En este momento A ver si quiere quemar Uy El Burr Muy arriba Jamás Burstees en el aire Bandita querida Jamás se Burstea en el aire Va a intentar la barra Uy Castigo correcto Ahí en favor De Damis Damis Intentando recuperarse Como de lugar La ofensiva Uy Llegado con la ofensiva Ahora por parte de Nebu No alcanzan a castigar Ahí Uy Cross up Alcanza ahí A recuperarse Me parece que Si lo Si lo firma Va a hacer todo Va a quemar la barra Uy No es necesaria No es necesaria La quema En última instancia Para asegurarse Pero el daño Es devastador Con el combo Para el buen Nebu Y con ello 7 a 1 Dicta el score 7 a 1 Dicta el marcador Si van Y yo lo recomiendo Muchos del gato Más que nada Por el software Si es muy buena Una pieza de hardware Si es muy buen Micro Ustedes lo pueden Escuchar Pero trae Un pinche programa Que está bien Vergas Bien vergas El pinche programa Si quieres meterle Al streamer O sea Si nomas es para Hablar con tus compas No es necesario No es necesario Pero si quieres Si quieres entrarle A la onda De streamear Pendejadas La neta La neta El del gato Es una muy buena opción Para el rango de precios Para el rango de precios Más que nada Por el software Que trae Cuidado De inmediato Que mandan los proyectiles Y vienen a la funcional Se nos prende Danis Buscamos los Close Thunder No, 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 no Llega la hora De la movilidad Llega la hora De buscar el daño Ve nada más Que bonita conexión Se nos prende De momento Ahí Nebu Pero le para El carro Danis 7 a 1 De momento El score Nebu Haciendo de las suyas Ahí está el daño Barra disponible Pero ya vemos que Nebu No gasta A menos que esté seguro De matar A menos que Quiere estar seguro De matar Realmente no gasta recursos Uy, el burst En última instancia Bastante peligroso Si lo perseguía Nebu Podría cerrarlo Sin ningún problema Aún así cae Aún así cae Directamente Danis Ahí está el led pro Vamos a quemarle La barra Follow up Claro que sí Puro estilo Puro estilo Damas y caballeros Hablando de proyectiles Termina empaqueando Y es el momento De Danis Es el momento De que nos demuestre Que los trae con queso Dame Burst Senpai Muy arriba El burst No hay castigo Concreto Pero quiere cerrarlo Ay, con eso va a ser suficiente Termina cayendo En su primera salud El de New Guardians El throw Le quemamos la barra Uy, buscaba el cross up Y termina sentándose En el pastel Ahora se vienen Los confins Por parte De Danis Nada más Nada más Qué chulada Uy, se va a vender Viene el castigo Se la perdona De momento Y que hay una persona A la que no deben De perdonar Es el buen Nebu Barras disponibles Para el Nebu Todavía Uy El reset es letal Claro que sí Totalmente letal Ese reset Alcanza a conseguir De nueva cuenta La oportunidad Del turno El daño es devastador Nada más Qué hacer Para el buen Danis Estamos 8 por 1 8 por 1 Bandita querida Cerca de terminar Esta noche de viernes De Saltify Clubs Recuerden que pueden pedir El tiro cuando quieran Bueno El pedo es que podamos Todos, verdad Hay que organizarnos Hay que organizarnos Aquí se juega Aquí se juega En vivo No somos fans De las repeticiones O sea Si es la única opción Pues si las hemos usado ¿Verdad? Pero Preferimos Preferimos la acción Completamente En vivo En vivo Vámonos Ya entonces Al tiro número 10 Vámonos Al tiro número 10 Inicia muy bien Danis Inicia Bastante 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 Bien Uy Confirmación Devastadora Poniendo a Nebo En problemas Poniendo a Nebo Completamente En problemas Ojo Pero alcanza A recapacitar Alcanza A recapturar Alcanza A hacer daño Cuidado Cuidado Peligro Peligro Se encienden Las alarmas De momento Para el buen Nebo Cuidado Con los Los Alcanza Castiga De manera Correcta Me parece Que dos Barras Están disponibles Claro Si Uy Se la quema In the face Los proyectiles Está segura Está bastante Segura Ahí La valentine Pardo Deciente Adani Uy Ahora Si va A caer No había Manera De sobrevivir A ello Showtime Cuidado Con la persecución Cuidado Con la ofensiva Excelente La entrada Uy Está entrando Muy bien Vamos A ver Si el combo Es suficiente Tiene dos Barras Disponible Este Nebo El reset Obviamente Para asegurar La caída De la valentine Enemiga De la valentine De Dan Mis Tres barras Para cada quien Cuatro Ya de momento Vamos a ver Si lo trae Si lo conecta Va a ser todo Uy Le da una oportunidad Proyecto Linda Fail Lo va a intentar De nuevo Y saltó Nebo Buscando el golpe Había barras Había barras Para quemarla Todas Ahí en el aire Sin ningún Tipo De problema Y ahí Responde Dan Tomando el tiro Diez Y poniendo las cosas Tomando el tiro Diez Ocho a dos Mejor arcade De pelea Mortal Kombat Street Fighter Killer Instinct King of Fighters O Marvel Contra Camp ¿Por qué hacen eso? Me enojan Hay tantos Pinches juegos De pelea Mamones A ver ¿Por qué no dicen Skull Girls? Vámonos Ya al tiro Número 11 Me altera Muy cabrón Cuando la gente Especializada Y especializada Hablo entre comillas O sea La gente Que es creadora De contenido De juegos de pelea Que sube noticias No más No más habla No más habla De los juegos Principales Y no habla De más De los otros Títulos Vámonos Rapidísimo Ya Al tiro Número 11 Uy Cuidado Buscando ahí El castigo Con los proyectiles Vamos a ver La elevación El launcher Completito Uyuyuy Le quemamos Las barras Ve nada mal La ofensiva Es correcta El daño Es devastador Ahí en favor Del buen Nebu Buscando el reset Buscando el error Termina cayendo Termina cayendo Ahí Dan Miss Continuamos Con la Con la siguiente toma Recuerden que Se juega al estilo De Killer Instinct O al estilo De Dark Soccer En la que para Derrotar al rival No se rellenan Las barras De entre round Simplemente Cambia de barra Uy El combo Chulada de combo Ahí por parte de Nebu Chulada de combo Por parte de Nebu Intentando recuperar Pero Dan Miss Está pegando Muy fuerte Dan Miss Está pegando Muy 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 fuerte Uyuyuyuy Bonito bonito Ahí el burst Saliendo de problemas Quiere cerrar Ya la toma Número 2 Quiere cerrar La toma Número 2 Uy Alcanza a saltar No hay castigo No hay castigo Se la perdonaron Cuidado Porque el que se está Entrando Y que se está Castigando Dan Miss No tiene barra Pero el daño Que haga Le va a hacer Muchísimo bien En esta pelea De nuevo Los proyectiles Nebu anda cargado Uy Parece que se va A llevar las barras Totalmente A la nada Porque el castigo Es correcto Ahí en favor De Dan Miss Vámonos Completamente El Dan Miss El Dan Miss Respondiendo Diciendo que el Nebu No trae Papu Muy bien Perfecto Perfecto Bandita querida Showtime Continuamos Entonces Con el tiro El tiro Ya Número 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 12 Y Dan Miss Anda pegando fuerte Pero ojo Porque el Nebu Estoy seguro Que anda molesto Estoy seguro Que el Nebu Ya quiere cerrar Este enfrentamiento Ya quiere evitar Problemas Ya quiere mandar A descansar Ahí Al buen Dan Miss Uy Conexión correcta De nada más Mitzup Correcto Uyu Yúyuyuyuy Cerca del boost Ya lo tiene Se mantiene sereno La quema de barras Le funciona Ahí Bastante arriesgado De nuevo La quema de barras De nuevo De nuevo La quema de barras Excelente la avanzada Claro que sí, qué pedo mi Gods ¿Estás en el Discord, Gods? Pídelo, a lo mejor alguien se avienta la 98 Nomás sí, es el Fenyx El Fenyx está roto, eh Nomás te advierto Se enojó el Dan, mis papás Ándale, el castigo correcto ¿Eh? La toma número 3 en este momento Bastante parejos en salud Nebu tiene que sellar esto ya Nebu tiene que sellar esto ya Tiene que evitar que el tiro se extienda Uy, está la conexión, nada más Nivel 3, directo al quirófano Creo que dice No te dolerá Creo Mi japonés no es muy bueno Mi japonés de ver anime Uy, 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 uy El Nebu Violet Nebu ¡Ay! Ahí está el Counter Ahí está el Counter Uy, ahí está el Command Pro Excelente, vamos a ver si hay conexión Le quema la barra Follow Up Claro que sí, el Nebu se lo sabe El Nebu los trae Nomás tiene que saber Nomás tiene que conectar este combo La barra de Bull sirve Pero en el último instante En el último Slash La conexión es correcta En favor de Nebu Y está tomando el tiro 9 por 3 Aún no se acaba Saludos al Nebu Que está bien guapo Claro que sí Está guapísimo Está guapísimo Nos pregunta, amigos Ahí está el canal de En el canal de Agenda Primero a 10 A lo mejor alguien se anima En la 98 Ya sea la versión que quieras jugar La de Steam O la de La de 5Kate Sin ningún pedo Podemos jugar las dos Recuerden que la de Creo que no son la misma La de 5Kate Se juega la Slugfest Que es la 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 versión de Arcade La versión de Arcade La original Y en la En Steam Está La Final La Final Edition La última edición Que incluye un rebalanceo Completamente nuevo Bueno Nuevo de hace como Dos años Tres años Pero bueno Era nuevo Era nuevo En su momento era nuevo A esa madre le metieron Un chingo de rebalanceos A la 98 No hay infinitos En el extra A huevo A la madre Ok Tenemos cambio Devastador Elisa A cabrón Le estaban dando chance Al Nebu No le sé mucho Pero te juego Un set de la UM A huevo El tacos El tacos Muy bien tacos Puro pinche valiente Güey Que colores tan vergas De la Elisa No mames De donde son Uyuyuyuyuyuy Castigo Agéndalo en el canal De Agenda Primero a 10 Ahí en el Discord Porque luego se me va a olvidar Y ahí Les voy a poner Les voy a poner La fecha De la próxima semana Y lo jugamos Perro El Nebu Se nos ¿Habrá balanceo La 13? Yo creo que sí Porque Madre Está muerta Porque El nombre Del juego Cambió O sea Acuérdate que El nuevo 13 se llama Global Edition Entonces Creo que le van a hacer Algo más Creo que le van a hacer Algo más Ojalá le incluya Los escenarios De la 12 Güey La 12 Tiene unos escenarios Bien perros Mientras tanto Vamos a ver Si confirma correctamente El buen Nebu No tiene las 3 barras Para sellarlo Pero ven nada más La confirmación Sabe que Elisa Es peligrosa De momento El Burst Se prenden las acciones Puede venir la preocupación Intenta responder Cuidado Bonito Ahí el embiste Pero ven nada más Nebu Con todo y el disrespect Chinebu culero Con todo y el disrespect Nebu está tomando El enfrentamiento Ya Número 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 10 Y con ello Está tomando Este salte Fue Es que muchísimas gracias A Nebu Y obviamente Muchísimas gracias A Danis Les recuerdo Que esta es su casa Cuando quieran rematch Cuando quieran más tiros Solamente tienen que pedirlo Y tumbarse con una lana Porque ya basta De hacerles el pedo gratis No, no se creen Este pedo es para la FGC Este pedo es para la banda Para la banda Que quiere jugar Que quiere Que quiere demostrar No necesariamente Que sean Que sean Un nivel Dios A la verga Es para cualquier Pinche gente Me caga Me caga mucho La mentalidad De mucha banda De que nomás quiere Que streamea Que nomás quiere Tener a los más Cabrones Sin darle chance A toda la gente Y también La onda De que a veces Hay comunidades Que nada más Se enfocan En un juego Y no salen De ese juego Y Pues No se puede Pero para eso Existe el Satisfied Club Para eso existe GG Mirame GG Nebu no humilde Con el team El doble El doble Mr. Karate Era una mamada Esa madre Debían de bajarle El daño Esa madre Debían de bajarle Nada más Literalmente El mono Está bien O sea El mono Está bien Pero ese doble Ese doble Bajaba un putero Bajaba un putero Yo la neta El único que le haría Le acomodaría el daño O sea Porque el mono Creo que está bien Para como se juega Kino Fighter 13 Creo que el mono Está bien Te metí El pinche combo Del cucudo Y esa madre Te bajaba 50% No mames Que mamada Que mamada Al fin No será por la 13 Pero no sé GG Yo sí digo Yo sí creo que Le van a meter mano A la 13 Yo sí creo que Le van a meter mano Como la 13 Es un juego Más especialito O sea Realmente Los ports De Digamos De juegos antiguos No son tan complicados Digo por algo Existe Existe 5K No Nebo No Nebo Hoy no habrá Comeracciones Los voy a Los voy a mandar Con tu Los voy a mandar Con tu Con tu Sensei Con tu Sensei Un Big Bang En Cove No creo que Incluyan monos Digo Creo que es lo que Todos quisiéramos Creo que es lo que Todos quisiéramos Que incluyeran Monos nuevos No creo No creo No creo Pero Si Creo que va a haber Un rebalanceo Es que Lo reitero Pudieron O sea No Me sorprende El nombre O sea Se llama The King of Fighter 13 Global Edition Indicando que es Otra edición Indicando que es Otra edición Aunque bueno También para ser sinceros Hay otra Global Edition De The King of Fighters La 97 Que se lanzó En Steam Es Global Edition Y esa madre No tiene Ni un puto cambio Nomás creo que Tiene rollback Nomás creo que Tiene rollback Pero creo que No tiene Ni un pinche cambio Al gameplay Según recuerdo Según recuerdo También O sea Para que Para que lo tengan En cuenta Para que tengan En cuenta Mis palabras Según recuerdo La global Otra global edition Es la 97 Y esa madre No tiene Ni un pinche cambio A mi se me hace Que nos van a vender El rollback Como el Gran Blue Yo también Lo creo Yo también Creo que No se va a actualizar Si La 97 Global Edition No tiene nada más Solamente el netplay Solamente La añadieron El netplay Solamente eso Yo si también Creo que La Digo Es Sinceramente Como Es que Hagan de cuenta Como le van a meter Le van a meter Al juego Quisiera que le hicieran Algo más Eso es lo que yo quisiera Pero Si es posible que no Lo voy a comprar Pero enojado Al Chile Si venden la 13 No me molestaría Porque la 13 La compré En 50 pesos La compré En 50 pesos Así es que Así como que digas Y tengo la 13 En Xbox 360 Así es que Como que digas Que molesto Molesto No voy a estar Si me la venden Digo No se vayan a pasar De verga Y la vayan a meter En 1200 200 varos También 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 Pero Si le van a meter Manos A Lo reitero Hay muy bonitos Stage En la 12 Hay muy bonitos Stage En la 12 De hecho Hay stage Impersonantes En la 12 Que No se movieron A la 13 Se quedaron En la 12 Deberían De moverlos O sea Ni siquiera Ni siquiera Hablamos de mover A gameplay Ni nada Los putos stage Neta Están preciosos Algunos de la 12 Están hermosísimos Y están hechos Al estilo De la 13 O sea Si la 12 No se acuerdan La 12 Era la beta De la 13 La 12 Tenía La versión De consola Tenía 15 monos No es mamada 15 monos Nada más 15 putos monos Estaba de la verga El sistema de combos Y no había voz No estaba de la verga Estaba de la verga Pero tenía muy bonitos stage Tenía muy bonitos stage Deberían de Deberían de llevárselos Como los monos De smash Cuestan otro juego Esos monos Si la neta Y lo veo Yo no se parece original Pensando que estaba viva La 13 Es que Es que no Es que no se puede jugar Wey Si con mis compas De GDL Esa madre No se puede jugar en línea Está injugable Wey Está injugable Se juega mejor Eso sí Que la versión de 360 Se juega mejor Que la versión de 360 Porque también recuerdo Jugar en línea De la versión de 360 Y estaba de la verga Pero la La de Steam Está injugable La de Steam Está injugable El rollback lo vale Sí estoy Estoy de acuerdo El rollback El rollback Le va a hacer Muy bien A la 13 Le va a hacer Muy bien a la 13 Pero bueno Ya estaré Ya estaré Trabajando en un video De noticias De la FGC Que se incluya Toda la FGC No nomás Mamadas Pendejas Este Nomás necesito Un pinche nombre Mamalón Wey Que nombre le pondríamos Un nombre Un nombre No pendejo Que algo Como Algo Que no lleve Juegos de pelea Y que no lleve FGC Porque me cagan Esas mamadas Ya me imagino Me ando quejando Y al final Voy a ponerle FGC News O alguna estupidez Por el estilo No mames De la verga De la verga Cabrón Por andar de hablador Pero bueno Vámonos ya Con el Aún ya Con Este Con el Sensei del Nebo Bueno Primero voy a pagarles Voy a pagarles Y voy A Porque no me sale Ahí está La maquinita De la esquina Que no Mamón La maquinita De la esquina No es mía Sitspinio Y no es un mal Nombre La maquinita De la esquina Pero es que Ya Esa madre Ya la Ya la Ya la Usamos para Bueno Para podcast Es que De verdad No me gustan Tanto los podcast Pero bueno Ya veremos Gracias por estar Con nosotros Gracias por este Saltify Club Galnevo Obviamente Al Alito Y obviamente Al buen Dan Miss Gracias a los que Estuvieron aquí Cotorreando Les reitero Les recuerdo Que el Saltify Club Está abierto Para todos ustedes Cuando quieran Cotorrear Cuando quieran Jugar No más Cosa de estar Allí en el Discord Y con ello Nos ponemos de acuerdo Así es que Vámonos Los dejo en compañía De el maestro Valenkei No jugando Koff Pero si pegándole Al Resident Evil Así es que Aquí terminamos Esta noche Vámonos papu Nos vemos Despacito